El siguiente relato me trajo a la mente el recuerdo de los viajes de infancia y juventud a las tierras de mis abuelos. En ese tren que los del noroeste llamaban el catarán y que los del este llamaban el gallego. Ese tren con espacios compartidos por personas que iban a visitar o regresaban de ver a alguno de sus familiares desplazados. Ese tren con espacios compartidos por personas que iban y volvían. Jóvenes trasladándose a cumplir su servicio militar con las cabezas rapadas. Gentes de toda condición diferenciadas solamente por el color de su pasaje. Clase tercera, clase segunda, clase primera, coche cama. Compartimentos que olían a tortilla y filetes empanados, incluso chorizo. Aromas que nos acompañarían horas de recorrido y horas de retrasos. Y en cada estación un personaje, un personaje con su banderín, su silbato. Y en algunos casos con su peana o escalerilla para ayudar a subir o bajar del tren al viajero que lo precisara. Generalmente de primera o de coche cama. Ese tren, ese tren que cruzaba de lado a lado el país, de noroeste a nordeste y paraba en las tierras del quinto ingrediente, ese tren ha dejado de circular. Pero no es él, sino el personaje del banderín y el silbato, el principal protagonista de la siguiente historia de Antonio Pereira. En el noroeste de España se honra a los muertos, pero no es costumbre que los parientes vayan de etiqueta. Decentes, sí, con sus buenos trajes y sus corbatas negras. Los hijos y los nietos de este difunto venían de Barcelona y del extranjero y se presentaron de chaqué, como si fueran los testigos de una boda asonada. Hicieron pocos lloros y en esto sí que se nota un entierro de categoría. Después de las condolencias hubo grupos perezosos y la gente recordaba el poderío del difunto. Lo más chocante eran sus comienzos como financiero. Cuando vino la guerra del 36, el personaje era un hombre en buena edad y militaba en el sindicalismo obrero de Ángel Pestaña. Los dos habían nacido en un barrio de la ciudad. Los dos habían ido juntos a la escuela y a luchar contra la propiedad, atracándose de fruta ajena. El sindicalista raso no se unió a los mineros revoltosos ni estuvo en el asedio al cuartel de la Guardia Civil. Pero aún así, fue milagro que saliera sin temporada de cárcel, solo con corte de pelo de fantasía y barrido de calles. Todo era sombrío, menos la estación. En la estación del norte los trenes iban y venían. Donde hay movimiento está la vida. La estación fue su lugar de trabajo. El acarreo de maletas, el rumor y el consejo, la obtención de billetes por la puerta falsa y el soborno menudo para facturar un jamón carente de día. Son datos para entender aquel desempeño borroso. Los trenes andaban abarrotados, pero el tren es siempre una fiesta. La gente comía y bebía de las botas alegres. La gente se sentía apretada, pero cantaba. La angustia venía de si un cristiano podría salirse a través de la barrera humana que atascaba las plataformas de los vagones. Que daba el recurso de las ventanillas. Demasiado azaroso para los viajeros que no fueran equilibristas. Aquel hombre que nunca fue ferroviario, pero que en las gradas de lo ferroviario había encontrado su vocación. Vivía pendiente de la clientela de llegadas, normalmente de la tercera clase. Como suele ocurrir con las ideas decisivas, quizás intervino la casualidad. Es posible que un día, para un desencoche apremiante, el auxiliador haya arrebatado en el andén, agobiado unas cajas, unas tablas, el recurso de unas cuerdas, como se toman en el incendio o en el naufragio. Tal pudo ser el origen de la escalerilla de evacuación. Adecuada de altura y bien estudiada en la separación de los travesarios. Desde entonces su inventor la explotaba para sacar de apuros, o sea, del tren. Al viajero que se desesperaba en el hueco de la ventanilla imposible ya en su lugar de destino, pero amenazado de seguir y seguir, seguir en un tren infinito. Una noche el correo de Galicia venía con un retraso de horas. El confesionario de Minas tenía que tomar el correo de Galicia si quería estar en Madrid a la mañana siguiente y entrevistarse con algún director general o subsecretario y firmar un contrato importante con los alemanes. El confesionario quería. Estaba cerrado el puerto por carretera y el concesionario tenía plaza en el vagón que vendría al final del convoy. Un coche en el que la mitad eran asientos de primera y la otra mitad coches cama. El tren entró en agujas y casi no se le veía al negror del hierro. Solo el personal rebosándole. Y de pronto la confusión, la confusión, la explosión de los mil dramas que tenían que desenlazarse en cuatro minutos. El viajero billete en mano se fue abriendo paso a paso hasta la cola del tren con la tranquilidad de quien acude a un acto numeroso y sabe que tiene su sitio en la presente. El vagón estaba allí. El vagón legendario con su lujo asiático se decía. De alfombras y de espejos y avisos internacionales en español y en portugués. Ni un orden asegurado porque en los transportines del pasillo dormitaban a ratos los de la secreta. Pero esta vez, y vendrían muchas veces más, ni los policías ni la pareja de escoltas habían podido impedir la ocupación. Solo exterior, la ocupación no faltaría más. En las plataformas y los estribos, como si fuera un vagón cualquiera, había asaltantes prensados como parásitos. En primera camas venía brotado. De nada valieron las órdenes apresuradas, las amenazas. ¡Oh, tren también en oso! Y quietos. El tren es de todos. Y se apretaban como piedras de una muralla invencible. Era demasiado retraso. Un minuto más y habría que darle la salida al correo, que es un tren de lo más sagrado. Y el concesionario de las minas. Entonces, el jefe de estación, no hay error, el jefe de estación del norte con su gorra y su banderín de órdenes, asumió el reconocimiento de la escalerilla oficiosa. Él mismo requisó al que con el tiempo sería el rey del vino y de las castañas y de la madera de media España. El reclamado se apartó de su parroquia modesta y acudió con el ingenio portátil. Lo dispuso en cuestión de segundos y el nuevo cliente, algo corrido, pero sin soltar el puro de la boca, ascendió y fue tragado por la ventanilla para dar en los brazos de los empleados de Bagonslis. No fue difícil saber que el antiguo sindicalista rehusó la propina. Pensativo de que el tren es mismamente como la vida y una escalerilla sirve para trepar, al menos tanto como para bajar. Empezó a cuidar el acomodo de los viajeros ilustres y por los peldaños alentadores barnizados ahora, fueron ingresados en los correos y los expresos atestados, el abogado número uno, cuando marchaba a informar a la territorial, la administradora de la tabacalera, el abad nitrado de Carracedo. Se hizo el hombre con amigos y consiguió influencias. Se hizo influyente él mismo. Lo que viene después es una historia como la de un magnate en Norteamérica. Solo que allí hacen discursos en los entierros y nosotros no. La escalerilla es un relato de Antonio Pereira. No. No.